Y ante este paro que se está cumpliendo en el tercer día justamente por el pedido que es la suspensión de exportaciones, más que todo de la carne, queremos manifestar que como gobierno nacional bajo las políticas ya de nuestro presidente Luis Arce Catacora, más al contrario lo que nosotros estamos fomentando es la producción y no podemos parar la exportación. Y también para esto en Seudión hemos definido con los productores cárnicos que la producción está garantizada, justamente han habido muchos factores que han perjudicado el abastecimiento normal también de la carne, hay que reconocerlo, hemos tenido una sequía fuerte, el más fuerte durante los últimos 40 años, ha habido unas quemas donde prácticamente muchos sectores ganaderos han quedado sin forrar. ¿Cuánto exportamos del 100% de la oferta de carne que tenemos a nivel nacional? Solamente exportamos más del 10% de toda la producción, de todo lo que se fainea, de todo lo que es el consumo nacional.